Ya estoy lista para arrancar en el Nauti de C5 a las 4 de la tarde. Bueno, acabo de llegar. Estoy... Miren el pasillo. Bueno, estoy en el edificio de C5N donde antes grabábamos Showmatch acá. Y este es el famoso pasillo. Ahí está el control. Donde me cruzaba con Pablito. Tremendo. Me trae tantos recuerdos. Este era el hall donde estaban siempre todos los periodistas para hacer notas. Y en este pasillo vas a el bar. Y...